Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, presentó este martes en el Centro de Alto Rendimiento el calendario de actividades que tendrán todos los combinados para este 2015. La selección mayor estará involucrada en Copa América, Copa Oro, Copa Confederaciones y el primer cuadrangular del Mundial. El objetivo en la mayor es claro, quedar en los cuatro primeros lugares en la Copa América y ganar la Copa Oro. Además de esto, hay partidos amistosos programados, pero no hay rivales definidos. La Sub-20 tendrá actividad en los Juegos Panamericanos y en los Prolímpicos que se llevarán a cabo en Toronto y Estados Unidos, respectivamente. Mientras la selección femenil tendrá acción en el Mundial de Toronto, Canadá. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.